Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vengo a hablaros sobre la ampliación de memoria, la ampliación de espacio SSD en PlayStation 5. Ya conocemos los primeros detalles, vamos a ver la noticia, os voy a dar mis impresiones, mi punto de vista, porque parece ser que más de uno se va a llevar una sorpresa, si no se la ha llevado ya, señores. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, señores, ya conocemos el precio de la ampliación de memoria para PlayStation 5. Acabamos de conocerlo, la noticia la voy a leer desde Vandal y estos datos los ha dado Western Digital. Western Digital, como lo queráis decir, ¿vale? Como siempre, voy a leer la noticia y os la voy a analizar según mi punto de vista, según lo que yo opino, mis impresiones y demás. Y antes de empezar a grabar la pantalla, os recuerdo que si os gusta el mundo de los videojuegos, aquí hablamos de todo, señores. Noticias, actualidad, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, hablamos de rumores, hablamos de debate, hablamos de historia de videojuegos, desarrollo de videojuegos, lo que queráis, todo lo tenéis aquí. Así que os invito a que os suscribáis. Una vez dicho esto, vamos a empezar a grabar la pantalla. Ya estamos grabando la pantalla y vamos a leer esto y vamos a analizarlo. Western Digital anuncia sus nuevos SSD WD Black listos para PlayStation 5 a partir de 267 euros. Western Digital, una conocida empresa de hardware especialista en fabricar soluciones de almacenamiento, ha presentado sus nuevos SSD preparados para el next gen, para la siguiente generación. Bien, pues seguimos. Western Digital, uno de los fabricantes de soluciones de almacenamiento más importantes del mundo, ha anunciado sus nuevas unidades SSD que están preparadas para la nueva generación de consolas, alcanzando unas velocidades de lectura que las hacen compatible con PlayStation 5, la consola de Sony que llegará a España el 19 de noviembre. Esta unidad nueva, esta unidad de nueva generación dentro de los SSD es la WD Black SN850 NVMe SSD, más largo el nombre, con tecnología PCIe Gen 4, para ofrecernos una velocidad de hasta 700 megas por segundo en lectura y 5300, no, no son 700, son 7000 megas, y 5300 megas por segundo en escritura, superando por lo tanto las velocidades de lectura del SSD de PlayStation 5 que es de 5500 megas por segundo en datos brutos. Bien, pues este disco duro, bueno no es un disco duro, este SSD ya ha sido superado, el de PlayStation 5 como vemos aquí, ¿vale?, ya vemos que esto va más rápido de lo que había prometido PlayStation 5, a pesar de que todavía no se ha puesto a la venta. Pero bueno, yo tampoco creo que sea necesario que todo vaya a una velocidad tan exagerada, ¿no? Creo que, como decían ciertos canales, Digital Foundry creo que era, también lo estaban comentando en los podcasts de Diller y de Coltiswood, aparte de cargar la pantalla en 2 o 3 segundos más rápido, realmente en cuanto a gameplay no deberíamos notarlo demasiado. Vamos a ver en qué queda la cosa, como siempre, ¿no? Porque esto es hablar hasta que la cosa salga, el artículo, el producto salga y lo veamos en funcionamiento. Estas unidades SSD contarán con un modelo de 1 TB que será el que cumpla con estas velocidades, y que llegará a las tiendas a finales de este mes de octubre al precio de 266,99 euros en España, 267. Habrá dos modelos de 502 TB, el de 500 por 152 euros y el de 2 TB por 526 euros. El de 2 TB ya vale más caro que la PlayStation. Por último, Western Digital también lanzará un modelo especial de esta unidad, con disipador de calor que llegará a principios de 2021 y que en caso del modelo de 1 TB aumentará su precio hasta los 249,99 euros. Todavía no tenemos el precio para España. Aumentará su valor. Aumentará su precio. Pero esto es aumentar el precio. Si el precio de 1 TB es de 266, 267 vale más barato el del disipador. ¿Con disipador es más barato que sin disipador? Un poco raro esto, ¿no? Bueno. Bueno, vale, ok. Vale, aquí te explica que el SSD de PlayStation 5 está integrado y soldado a la base, cosa que ya habíamos hablado. En fin, bueno, algo más de información. Ahora yo voy a daros mi opinión. Vamos a analizar todo esto porque... La que se formó cuando salió el precio de las tarjetas SSD de Xbox, las tarjetas de ampliación de memoria, que 1 TB salía por 250 euros, se formó la grande, señores. A mí en el canal me escribieron un montón de comentarios, en Twitter se escribieron ríos de tinta digital, todo el mundo quejándose, diciendo que era un engaño, que era muy caro. Yo la verdad que esperaba que saliera más barato, pero ahora es que la tarjeta de PlayStation sale incluso más cara que la tarjeta... Bueno, el SSD de ampliación de PlayStation sale más caro que la tarjeta de Xbox. ¿Qué pasa ahora, señores? Bueno, ahora tenemos la opción de decir... Claro, pero es que la de PlayStation no es un sistema propio, por lo tanto cualquier fabricante puede crearlo y con esta competencia entre distintos fabricantes acabará bajando el precio. Por supuesto que sí. Pero Xbox ya ha dicho que la fabricación de SSD, de la tarjeta SSD de ampliación, está liberada. Por lo tanto, otros fabricantes pueden crear también sus tarjetas. Y yo imagino que para cuando salgan las consolas habrá ya de otros fabricantes, porque aquí el que no corre, vuela. Esperarte a que salgan las consolas y luego fabricarlo o diseñarlo me parece que es un error y creo que las empresas de hardware estarán ahora mismo como locas intentando diseñar sus propias soluciones de almacenamiento. Tarjetas para Xbox, el SSD este para PlayStation, de otras marcas. Así que vamos a tener distintas marcas tanto en PlayStation como en Xbox. Y esto es algo positivo para los usuarios. Esto es algo bueno. Cuando hay competencia y las marcas, las compañías tienen que pelear por ofrecernos algo mejor al menor precio posible, siempre somos los usuarios los que nos vemos beneficiados. Absolutamente siempre, señores. A ver, ¿qué os voy a decir? Es que por mucho que la gente haya dicho, es que el de PlayStation es más rápido, es normal que sea más caro. Yo no creo que esa velocidad la vayamos a notar. No creo, más allá de que cargue dos o tres segundos más rápido. No creo que vayamos a notar una diferencia en el rendimiento de la consola. Pero es que al final la tarjeta de Xbox es más barata. Y la tarjeta de Xbox está directamente soldada a la placa, por lo tanto, no tiene que pasar por un cable o por lo que sea. Así que, no sé, ¿qué opináis vosotros, señores? Porque todos aquellos que se rieron de Xbox diciendo que la tarjeta era muy cara... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Pues resulta que no es tan cara, ¿verdad? Ahora ya no es tan cara. La gente esperaba... Yo también esperaba que fuera más barato. Yo esperaba que fuera más barato los dos, así que no me puedo alegrar por estos precios. Pero esta tecnología es una tecnología que cuesta cara. Es una tecnología que cuesta una pasta. Esto no es un HDD con un disco que dé vueltas, sino que esta solución de almacenamiento cuesta cara. Y para los ordenadores ya lo sabemos. Si es que buscas una tarjeta de estas, un SSD de 500 GB o de 1 TB y te cuesta ya una pasta. Así que, señores, ahí lo tenéis. Yo no sé hasta qué punto... Claro, es que aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Xbox Series X sale con 1 TB. De ese Tera tenemos 800 y pico gigas, 806 disponibles. Y por lo tanto ya estás teniendo un precio más barato para Xbox, que tiene más espacio que PlayStation. Porque PlayStation tiene 720 o 6 disponibles. Y al final decían que con el disco duro se quedaba en 600. Eso no lo sé todavía con seguridad. Sabemos que son 825 GB. Pero esto no significa que sean 825 GB utilizables. Utilizables pueden ser 700 o 600, como se está comentando. No lo sé, señores. Pero por 500 euros la Xbox es una consola más potente y con más espacio. No solo tiene más espacio, sino que además la tarjeta de ampliación es más barata, señores. Así que, bueno. Como siempre, yo os traigo la información y vosotros decidís qué comprar. También digo, aquí hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? El hecho de que Xbox sea un poco más barato, o a lo mejor un poco más potente. O que PlayStation sea un poco más caro, en este caso, en el caso del SSD. O que la consola salga al mismo precio y sea un poquito menos potente. Esto no debería tampoco hacer que alguien dejara de comprar esa consola, si realmente le interesa. Si te interesa PlayStation, vea por PlayStation. ¿Vale? Yo simplemente te pongo los datos en la mesa y tú decides qué comprar. Como he dicho, más de una vez yo voy a comprar de salida Xbox Series 6. Y en cuanto pueda me pillo PlayStation 5. Y os lo traeré al canal también. Porque ya sabéis que a mí me gusta poneros gameplay de diversos juegos, diversas consolas. No puedo poner de Nintendo porque la Xbox que tiene... La Xbox. La Nintendo que tiene mi mujer es la Switch Lite. Así que no puedo capturar el gameplay. Pero si en algún momento conseguimos una Nintendo Switch normal, capturaré también gameplay y os lo traeré al canal. Así que, como digo, vosotros comprad la consola que más os interese, de verdad. La que más os guste. Independientemente de que una sea más potente que la otra o lo que sea. Es que me parece una tontería, sinceramente. Porque cada una... Xbox te ofrece el Game Pass. 23 estudios que están haciendo unos juegos impresionantes. Pero luego PlayStation también te está ofreciendo unas IPs como God of War, como Uncharted, como Horizon, a las que yo no quiero renunciar, señores. Así que, bueno. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Dejadme vuestra opinión. Este ha sido un vídeo un poquito más corto. Tampoco hay mucho más que hablar sobre el SSD. Imagino que se le puede poner también a PlayStation su HDD externo para jugar a los juegos de PlayStation 4, igual que en Xbox. Imagino, ¿vale? No lo sé con seguridad, pero imagino que será así. Así que, señores. Ponedme vuestra opinión a ver qué tal veis todo esto. Y, como siempre, os invito a que os suscribáis si habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias a los que ya lleváis un tiempo en el canal. Podéis seguirme en las redes sociales. Lo tenéis abajo. Twitter, sobre todo, que es la que más utilizo. Tenéis también en Instagram, pero no le doy tanto uso como Twitter. Podéis añadirme en PlayStation Network o en Xbox, por si queréis que juguemos alguna partidita juntos. Y tenéis el canal de Discord, donde charlamos con todo el mundo de la comunidad y demás. Y hacemos partidas, lo pasamos muy bien. Señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Me quedo esperando vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!